Hola, Guitadana, ¿cómo estás? Muy bien. Estás ahora con La Madre en el Teatro Pavón, una obra de Florian Zeller, que es un dramaturgo francés vivo, que es el más representado dentro de la historia de los dramaturgos franceses fuera de su país. No solo vivo, sino además jovencísimo, porque tiene como 40 años y cuando escribió La Madre tenía solo 30, más o menos. O sea que, fíjate, si ya hoy en día es uno de los autores europeos más representados en el mundo, todavía lo que nos queda por ver y leer y ver de Florian Zeller. Totalmente. Comentabas antes que la obra, cuando te llega, te toca porque tú eres madre. Es una comedia negra. ¿Qué es lo que te hizo hacer el click para querer participar en esta obra? Yo no sé si calificarla como comedia negra. Realmente sí que hay una parte de humor muy ácido y muy negro, sobre todo en la primera parte de la función, y nos ha sorprendido que el público se ríe bastante, porque es bastante tremendo lo que pasa desde el primer momento. Pero es verdad que esta madre tiene una parte muy ácida y utiliza, ataca a su marido, a su hijo, a su nuera, de una manera bastante cruel por momentos y eso produce bastante risa en el espectador. Pero bueno, el reverso de todo eso es, que es realmente lo que me empujó a aceptar esta función, es que el rol de madre, así como que universalmente hemos colocado históricamente a las madres en ese lugar de cuidados, de abnegación, de entrega, de dejar todo por y para a los hijos, la familia, la pareja, esas madres que quizás forman parte más de una generación anterior a la nuestra, que somos mujeres más emancipadas, que trabajamos, que conciliamos, conciliamos o intentamos conciliar vida familiar, vida laboral, etcétera, bueno, pues estas madres, cuyo único objetivo y propósito en la vida fue la de criar hijos y sostener una familia, pues genera en esta madre concreta, en Ana, una depresión muy profunda, en el momento en que el barco va siendo abandonado por todos esos integrantes de esa familia. Una depresión que a veces se traduce como con iracundia, con agresividad, con rabia y a veces con una tristeza insoportable que le impide vivir. Entonces, lo más interesante de la estructura de esta función, que creo que es una de las grandes virtudes del texto, tanto de éste como del padre, como del hijo, porque son como una trilogía que escribió Florian Feller y que el público conocerá, sobre todo por las dos películas, que Anthony Hopkins ganó el Oscar por el padre, también se hizo el hijo con Hugh Jackman, Isabel Luper hizo la madre en teatro en Nueva York, en fin, que es realmente de una altura teatral y literaria muy fuerte. Entonces, la peculiaridad de la manera de escribir de Feller es que él deconstruye la realidad y se coloca dentro de la cabeza, en este caso, de la madre. Dentro de la cabeza de una mujer que sufre una gran depresión y está en un momento de una crisis tremenda. Una mujer que, para vivir, para poder levantarse, para poder acostarse por la noche, vive a base de pastillas. Una mujer que, también, a raíz de esto, va distorsionando, también, su percepción de la realidad. Entonces, todo esto, el espectador tiene que participar muy activamente para entrar en ese código y comprender o, incluso, sentir la confusión, la propia confusión que siente el personaje. Hablabas del padre, que lo van a hacer José María Pou, en el Teatro de Bellas Artes, también estáis a la vez, con lo cual es como un ciclo de Florian Peller que los espectadores también pueden disfrutar. Tu personaje, An, comentabas, ¿ha cuidado más a los demás que a sí misma? Sin ninguna duda. De sí misma no ha cuidado nada. Y por eso está en la situación en la que está. Es una mujer que no se tiene a sí misma. Una mujer con un vacío existencial brutal, que ha perdido las ganas de vivir, que reclama que no la abandonen, que se siente absolutamente sola y traicionada por todos, que se aferra como un clavo ardiendo a una relación de pareja totalmente agotada, que necesita tener a su hijo para sentir que está viva, para recuperar las ganas de vivir, o sea, con todo el peso que eso supone también para los demás. Y esto es consecuencia de toda esa oscuridad que muestra el personaje en esta función. Es consecuencia también de estos roles asignados a través de los tiempos que hemos ido heredando y que hemos ido perpetuando. Y que afortunadamente están empezando a cambiar, pero bueno, a costa también de un doble esfuerzo. Nos incorporamos al mercado laboral, pero seguimos sintiendo en el ADN que tenemos que ser las principales cuidadoras y los centros de estas familias, las sostenedoras. Entonces yo creo que esta mujer peta por todo eso y que es absolutamente reconocible el personaje. Uno de los temas que se tratan, que actualmente en la educación es quizás la sobreprotección de los hijos, no ha sido tu caso. Empezaste desde muy pequeñita con La Barraca, con Alicia Hermida. ¿Qué crees que te ha beneficiado a ti tener esa independencia, esa autonomía y poder trabajar como mujer de esta forma conciliadora, trabajo, vida personal? Bueno, pues ha supuesto que en el momento en que todos han empezado a volar de casa, aunque he tenido que también, y estoy elaborando mis propios duelos, ya tengo un hijo fuera, tengo una hija con un pie dentro, otro fuera, y bueno, y todo eso, hay que pasar por esos dolores. Pero yo siempre he propiciado que cada uno haga su camino y lo vivo también como una emancipación. O sea, se emancipan ellos, pero también nosotras nos emancipamos y recuperamos tiempo. Es que criar hijos es una tarea muy dura, es muy duro, es realmente una tarea titánica. Entonces, de repente, cuando ves que ya vuelan solos y que tienen sus vidas, es un momento fantástico para recuperar el terreno perdido. Y tú como madre, ¿qué aprendizaje te han dado tus hijos? Pues cada día, o sea, es que los grandes maestros son ellos, o sea, te podría decir, desde que nacieron miles de aprendizajes, porque es un aprendizaje continuo. Pero sobre todo el de confiar, o sea, me han hecho practicar la confianza, la confianza en ellos, precisamente el soltar la sobreprotección, que es un instinto también que surge de manera natural, el sobreprotegerlos, cada vez que he tenido esa tentación, o lo he hecho, el de sobreproteger, decir no, suelta y confía, confía en ellos, y además que se equivoquen, que tropiecen, que aprendan, que se curtan, que sean personas con sus propios recursos, y eso es algo que vas aprendiendo con ellos día a día. Y dentro de la educación también de los hijos, comentabas que tú has estado siempre en una casa abierta, abierta al diálogo, a la comunicación, y llena de cultura. Creo que tus padres también iban mucho a la librería de António Machado, sé que tú eres una lectora empedernida, y a mí personalmente se me encoge mucho el corazón porque veo cada vez a más madres que ponen, madres y padres, las pantallas delante de los niños, de los restaurantes, que ves a estas familias sentadas y al niño con su pantallita ahí para que no moleste, y dices, oh, Dios mío. Bueno, de hecho ya está teniendo consecuencias toda esta exposición digital, está creando también unas burbujas y una dificultad también en la comunicación, el hecho de que la lectura haya pasado también a un segundo lugar, el cerebro se desarrolla de otra manera, yo creo que se pierden capacidades y habilidades, es un tema como para pasarse horas hablando. Totalmente. Y de la comunicación, comentabas, ¿cuán importante crees que es la comunicación en la familia, de cara a tener una familia sana? Pues básica, es que es el centro de todo, la comunicación y eso, y la confianza, yo creo, las dos cosas. Y hace ocho años representabas a otra madre, un personaje totalmente diferente, media, ¿qué puntos de conexión podrías encontrar entre estas dos formas de enfocar una madre? La sensación de estafa, la sensación de estafa, de abuso, de haberlo entregado todo, eso, en caso de media, por Jasón, por ese hombre por el que lo da todo, que hasta mata a su propio hermano, y que luego le quieren arrebatar a los hijos. Y esta Ana, que es una mujer más normal, que reconocemos en la vida cotidiana, porque claro, Medea es un personaje mitológico, pero tienen puntos en común, esa rabia, esa ira, manifestada de formas diferentes, Medea mata a sus hijos, Ana no, Ana lo que hace es que está a punto de morir ella, pero también creo que tiene mucho que ver la Ana de la madre con la Nora de Casa de Muñecas, yo creo que es una Nora que no da el portazo, es, ¿qué pasaría con Nora si no hubiera dado el portazo? ¿qué pasaría 20 años después? De sufrir esa crisis y decidir que no da el portazo y no se va de esa casa, pues nos encontraríamos con Ana. Y hemos hablado de los hijos, pero también la pareja en ambas escenas son clave, en ambas obras. ¿Cuál es tu relación, Ana, del personaje, con ese marido y cómo crees que le afecta la relación? Pues es una relación agotada, desde hace mucho tiempo, sostenida solamente porque ella le reprocha, él siempre me decías que no te ibas por el bien de nuestros hijos, pero ahora ellos ya no están, entonces, ¿a qué esperas? Lárgate, no seas cobarde y lárgate, le acusa de ser cobarde, de quedarse ahí por su sentimiento de culpa y al mismo tiempo está aterrada de que la abandone, entonces, es un poco esa dualidad entre el rencor que le produce una relación que me vendieron, que le vendió él, pero en realidad el sistema, ese ideal romántico, esa cosa del príncipe azul que llega y con el que voy a formar una familia y lo voy a dar todo por él, por nuestros hijos y que pasa el tiempo y ves que eso es insostenible porque ella no se ha tenido nunca a sí misma, entonces, es una relación muy triste en el fondo. Y el rol del hombre, hace poco publicamos un reportaje sobre machos que no son alfa, ahora que están los machos alfa a nivel promocional a todo, pero que es una crítica también de cara a esa masculinidad tóxica ¿crees que necesitamos más machos que no sean alfa como mujeres? Bueno, yo creo que evidentemente los hombres se tienen que estar repensando bastante y afortunadamente cada vez encontramos más hombres que ya están en un lugar muy distinto o que por lo menos tienen una, se autoexploran, tienen una mirada crítica y abierta a qué es lo que, pero no solo ellos, a ellos y nosotras también tenemos incrustados muchos machismos, hasta las más feministas, yo misma he perpetuado también roles en mi propia vida siendo la mujer más emancipada de la tierra y sin embargo he sentido que la responsabilidad de la unión familiar, del sostén familiar era mía y es algo por eso veo este tipo de personajes y tengo este impulso de interpretarlos porque hay algo como de entenderme a mí misma de por qué yo también he caído siendo tan consciente teniéndolo tan claro y ves que es que realmente nos faltan todavía unas cuantas generaciones para superar todo esto. Sí, Silvia Díriz lo comentaba también que inconscientemente somos machistas nuestras generaciones que vamos heredando de generaciones y generaciones tienes ese rol de la mujer muy cuidadora y con falta de autocuidado. Sí, porque a mí me parece muy bien cuidar o sea, de hecho me parece una gran virtud cuidar cuidar a los demás y dejar que te cuiden pero eso sobre todo pero no cuando eso implica una falta de cuidado hacia ti misma o sea y cuando los cuidados son recíprocos cuando das y recibes a la par eso es o sea, yo creo que la cosa pasaría por encontrar del lado masculino también un poco esas ganas y ese placer del cuidado por parte de ellos. Muy bien, un gran mensaje. Dijiste una vez volver al teatro para mí es como volver al vientre materno me parece una frase maravillosa ¿qué sientes cuando de repente subes a las tablas del teatro? El escenario. Bueno, siento un gran vértigo para empezar porque me produce como un terremoto interior cada día que me subo al escenario y una sensación de que ¿quién me manda a mí? Porque lo paso fatal por un lado lo paso fatal y luego lo paso de maravilla entonces pues vivo con esa adrenalina a la que estoy enganchada y que y sobre todo es esa posibilidad de vivir en el aquí y ahora o sea yo creo que es como la meditación el teatro es el presente más absoluto porque en cuanto te vas de ese presente se te va se te va el texto se te va la inspiración se te va se te va entonces te hace estar constantemente en el aquí y ahora para no perder el hilo y luego también tienes ese factor mágico de acuerdo tácito con el espectador en el que todos nos ponemos de acuerdo en que lo que vamos a vivir todos juntos está sucediendo aunque todos sabemos que es mentira vamos a hacer el espectador hace como que se cree que yo soy medea y yo me creo medea por un rato y entonces vamos a jugar todos juntos a esto y vamos a vivir esta fantasía que en el fondo es como una catarsis colectiva a través de la cual pues eso ponemos todos nuestros fantasmas nuestros miedos y nuestros anhelos en el mismo tapete ¿y cómo es la relación con los compañeros dentro de teatro? comentabas hace poco que en Company te encontraste con Antonio Banderas después de 20 años y todavía se mantenía ese vínculo que casi es como familiar ¿no? sí bueno pues es que ahora durante un año mi familia más que mis propios hijos pues van a ser eso Juan Carlos Alex Julia la relación con Juan Carlos Fischer también con Nuria la productora con todo el equipo que te acompaña durante eso un periodo tan largo pues es a las personas con las que más tiempo voy a pasar voy a comer voy a cenar voy a sentir nervios a compartir risas a anécdotas y todo eso aunque luego pasen años sin encontrarnos de nuevo eso ya se queda ahí para siempre y cuando te vuelves a encontrar al cabo del tiempo es como volver al mismo punto donde lo dejaste ¿fue Alicia Hermida tu madre teatral? sí sin duda Alicia Hermida es para quien no la conozca es una actriz que falleció ya hace hace unos poquitos años pero que el público la conoce sobre todo por Cuéntame era uno de los que son de las vecinas de Cuéntame y ella fue una gran maestra de actores yo también tuve la suerte de trabajar en La Gata sobre el tejado de zinc caliente con ella como actriz y ella fue mi maestra cuando tenía 13 añitos yo iba a un centro cultural a dar clases de teatro y ella fue mi maestra y sobre las odas a las madres se escribió hace relativamente poco un hit musical que seguramente conocerás Ay mamá de Rigoberta Bandín sí Paula Rigoberta yo soy de las que tienen caldo en la nevera todo el día eres una madre de Rigoberta Bandín perfecto vamos bien una de las frases que dice la canción es tú que podrías parar tantas guerras ahora mismo estamos con Gaza con Ucrania me gustaría trabajar visto que estamos en teatro ese momento romántico en el que imaginemos que tú pudieras ser la madre el poder en la sombra de Netanyahu ¿qué les dirías para parar estas guerras? pues yo ¿qué les diría? pues que en el caso de Netanyahu le diría que el Estado palestino tiene que existir que no va a haber paz hasta que no haya un reconocimiento mutuo y del derecho a existir por parte de todos a Putin le diría que Ucrania también tiene derecho a existir por sí sola que se dejen ya de ser tan machitos conquistadores y abusadores y que respeten el derecho de ser y de existir de los otros trabajar más la empatía quizá quizás y quería terminar con el primer poema que recibiste de tu padrino Rafael Alberti él no era mi padrino es una cosa que genera confusión porque en realidad mi madrina es Aitán Alberti que es su hija pero bueno la relación de amistad surgió con Rafael en el exilio de Roma y de ahí viene la relación sí corrígeme si me equivoco el poema dice nuestro triste hoy será luz mañana me parece muy bonito tú eras una persona optimista pues tengo una mezcla como de pesimista de pensamiento optimista en la acción que no es mío que no sé a quién se lo he copiado pero hay algo en que que da igual que pienses que las cosas no van a ir mejor tienes que hacer algo porque porque no sea así ¿sabes? entonces es un poco esa mezcla llamemos a las mujeres empoderadas a todos y a todas muy bien pues muchísimas gracias gracias a ti un placer igualmente